Hola chicos y chicos, bienvenidos un día más aquí al canal. Mi nombre es Elena. Para los que seáis nuevos por aquí, para todas mis bellezas que me veis toda la semana, muchos besitos. En el vídeo de hoy te traigo la decoración de otoño de mi cocina. Vamos a ponernos a decorar desde ya. Deciros que casi todo, todo, todo lo que voy a estar poniendo es de temporada pasada. Este año casi apenas he comprado cosas. De todas formas, las cosas nuevas que compré, os las enseñé en un vídeo de haul, unos vídeos atrás. Y principalmente el toque más decorativo que le voy a dar este año nuevo es el mantel, que es un mantel de otoño de primar, súper bonito. Unos cojincitos que voy a poner y detallitos. Tampoco quiero saturar la cocina, quiero dejarla funcional porque es donde más horas pasamos, donde hacemos todas las comidas principales del día. Y no quiero ponerle cosas que no, pues, que molesten. Así que le voy a poner cuatro detallitos, pero van a quedar muy monos. Si no te quieres perder la decoración de otoño 2024 de mi cocina, quédate donde estás y como se dice, ¡comenzamos! ¡Gracias! 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 Próximamente tendré que mirar una silla nueva porque se me... se cayó una línea, se rompió una silla, se partió y tengo tres, las tengo descuadradas. Aquí tengo esta provisional, pero tengo que comprar silla nueva. Así que buscaré y miraré a ver cuando se pueda algunas comoditas porque éstas van fuera y tendré que coger cuatro que sean compañeras que estén igual y me preguntaste alguna y por qué no compré una más de ésta porque éstas las compré de segunda mano las restauré yo y son sillas de creo que de los años 50 o 60 no puedo encontrar una igual que ésta entonces es imposible me voy a quedar con dos para hacerle dos tocadores a las niñas las guardaré para cuando esté más mayorcita hacerle dos tocadores bonitos quiero poner una en cada habitación y la otra también ya tiene dueño así que cuando encuentre sillas nuevas y se pueda pues las cambiaré de momento éstas son las que hago ah 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 chicas en este rinconcito voy a poner este cuadro de otoño que compré en la tienda kit y me costó 4,99 no llegó a 5 euros y me parece precioso en una lámina venía con el cuadrito o sea lo voy a poner ahí y le voy a añadir en este extremo estas dos calabacitas estas antiguas de teddy y ésta es de primar del año pasado pero este año también la han estado vendiendo una de las zonas favoritas de mi cocina es este silloncito que compré hace ya un año lo tengo justo un año y lo cogí es una mano por wallapop viene desde córdoba y es súper antiguo está restaurado y me encanta como queda llena este huequito y no sirve para sentarnos cuando he visitado ponerme un comentario que cojín os gusta más porque porque tengo estos dos este nuevo de este año de 6 y este del año pasado y bueno ponerme cuál os gusta más una opción la primera opción sería este aquí con este que esta fundita también es de este año nueva la podéis encontrar en 6 súper económica sería ese con este aquí abajito a ver qué tal me decís que queda este lo que pasa que le tapa las letras que pones el un fan o esta otra opción que sería naranjita con este por encima yo creo que casi me decanto más por esta opción que hace el contraste del naranja y el crema pero bueno ponerme en comentarios si el cojín este huele a naranjita ah 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 bueno chicas lo tengo ya todo más o menos colocado voy a darle a la vuelta a la cámara y os voy a ir haciendo el tour por la cocina os voy a enseñar cada cosita donde la he puesto y bueno que espero que os guste y bueno chicas os enseño así es como ha quedado la cocina ya os he contado lo de las sillas pero bueno próximamente a ver si encuentro unas que sean bonitas que no pesen mucho y que sean cómodas y sobre todo que le pueda poner funda para lavar quitarla y poner porque se manchan mucho aquí con las niñas y bueno comenzamos por aquí en el mueble del aparador de la tele he puesto este cuadrito ya lo podéis ver las calabazas y en este extremo dos detallitos al final he puesto este jarroncito una calabacita y los posavasos de madera luego por esta zona de aquí que veis que queda bastante hueco pues puse este silloncito sofarito antiguo y lo he decorado con estos dos cojines que me parece que quedan súper bonitos y se ven en la cámara más naranja pero en realidad son como más tirando a marrón más terracota pero los colores no los casta bien la cámara aquí he puesto estos dos paños de cocina en la zona del horno que mirad que bonitos son son de primar de este año y bueno me gustaron mucho traía tres uno amarillo pero he puesto estos dos me ha gustado poner estos dos colores y por aquí seguimos y donde más cambio la decoración y más juego me da la cocina que estoy súper contenta de haber puesto porque aquí querían que pusiesen más muebles en esquina y no quise quise dejar este hueco para poner tenía almacenaje de sobra y quise poner estas dos estanterías que me dan mucho 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 juego a la hora de decorar de diferentes estaciones o épocas del año y os empiezo a enseñaros por aquí tenemos el rinconcito este que guardo las cápsulas del café en esta una de vidrio estas cucharitas son de Shein que me llegaron y son de madera y digo pues las pongo para decorar y esta vela me la mandó una compi de aquí de youtube que tiene un emprendimiento en instagram que se llama velave y hace estas velas a mano que son preciosas y la tengo puesta aquí del café porque justo aquí al ladito tengo el rincón del café con las cápsulas, la cafetera y la espumadora de leche y luego tengo aquí pues mi rinconcito que este no lo cambio de colores porque es que lo dejo así todo el año y que me encanta el cuadrito con la mantequillera y la azucarera y lo que os he dicho, las estanterías, mirad que monas quedan lo mismo, he puesto arriba, esto lo he dejado que lo tengo todo el año igual los dos arroncitos son de Shein, el cárter lo tengo de un montón de años ya no me acuerdo ni de que tienda es y el florerito este acepta con las flores de otoño la he puesto ahora, siempre tengo una planta verde colgante pero ahora para otoño me gusta darle ese toque más tono neutro por aquí he puesto el pedestal que os enseñé de Shein la miel, el tarrito de miel que también es de Shein, que es precioso y es súper útil para echarle a las tostadas y tal y mirad ya con su miel rellena, que esta miel me la da mi madre todos los años, mi padre del pueblo que ponen colmenas y es recolectada de este verano así que más natural y más buena la miel no puede ser la maderita que tengo justo detrás es de Aliexpress, la compré súper económica y esta tacita es de Shein, pero también la tenéis en Temu, que es para hacer el café esta me la veréis este otoño haciéndome aquí los cafés con espuma y bueno, simplemente puedes ponerla y hacerte tu cafelito pero en todas las temporadas, si es de verano, la pongo más de verano si es de primavera, la tacita más de primavera y este otoño le ha tocado a esta de cristal, que me parece preciosa junto con el tarrito de la miel y por aquí tengo mi vela de miel que la enciendo todos los días 11 y 22 del mes para la buena suerte, la abundancia en la casa y tal y aquí he puesto una calabaza con unas piñas cogidas del campo y mirad que con cositas, pues eso, que no te cuestan dinero también se pueden decorar y queda súper bonita este rinconcito y aquí he puesto un poco más grande y aquí he puesto una calabaza con todos los días Y nada chicas y chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado que os haya entretenido, que hayáis cogido ideas o que hayáis pasado un rato así otoñal viéndome a mí decorar la cocina si te gusta este tipo de vídeo ya te digo que me des me gusta, dedito arriba que me ayuda muchísimo para seguir creando contenido para ti si sabes de alguien que le pueda gustar este tipo de vídeo, compartir también me ayuda muchísimo para seguir aquí en Youtube creando contenido y que nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo, ya no sé si será algún haul o el siguiente será el vídeo de la decoración del dormitorio de matrimonio y creo que con esto y la terraza, también quiero decorar la terraza, así que en otro vídeo decoraremos esas dos zonas y ya está chicas, que hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que os haya gustado muchísimo si es así, déjame dedito arriba como ya te he dicho y que nos vemos muy 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 prontito en el siguiente vídeo un besazo enorme y chao y y y y y y y y y